Mi motivación para la realización del máster sobre todo fue un poquito enriquecerme en el sentido profesional porque trabajo como maestra de educación especial y yo sé que de cara a mi profesión me iba a servir y de hecho a lo largo del máster he podido ir aplicando aquello que he aprendido. Me quedo satisfecha porque yo en función de mi trabajo los resultados han sido buenos y me he enriquecido, o sea el objetivo inicial que tenía con el máster se han cumplido. Funcionalidad visual y auditiva, que quizás han sido las asignaturas que más me han gustado porque las profesoras han logrado captar más mi atención y porque además el tema a mí me interesaba porque tenía niños con problemas visuales y auditivos, entonces, pero la verdad que el cláusula de profesores en general he estado muy muy contenta con ellos. Cada vez hay más gente formándonos en este campo y menos mal porque la verdad que en el campo de atención a la diversidad deberíamos, todos los que estamos metidos, deberíamos realizar un máster de este estilo. He incluido recursos y herramientas que se me han proporcionado en el máster, lo he empleado y lo estoy empleando en mi día a día en el aula con los chavales, lo incluyo dentro de mis objetivos, en mi programación del día. Ha merecido la pena todo este año de esfuerzo, de tener que compaginar mi vida para poder hacerlo. Gracias. Gracias.